Siempre en nuestro programa nos encanta hablar de salud y sobre todo hablar con expertos profesionales que vienen a darnos recomendaciones, pero también historias de vida que van relacionadas precisamente con el comportamiento que muchas veces desconocemos, pero que tenemos que aplicar con los expertos profesionales. Tenemos la visita grata aquí en la ciudad de Miami de un médico ortopedista, egresado de la Universidad Javeriana, que se ha renovado literalmente, pero va a contarnos él de manera personal parte de su historia, el doctor Carlos Guerrero. Bienvenido a Trendeando, mi querido doctor Carlitos. Muchísimas gracias, muy muy amable por esta invitación. Gracias de verdad por estar. Pero vamos a comenzar por el inicio. Sumerce Bogotano, de sangre norte santandereana. Así es. ¿Quién le puso el chip de la medicina en su ADN? Esa es una pregunta que yo no entiendo porque yo soy el primer médico de la familia. ¿De el resto quiénes son? Nada. Mi papá era ingeniero. Sí. Mi abuelo era bajado del monte, tal cual, pero le encantaba la política y metido con la política, nunca llegó a hacer nada. Ok. Pero si uno mira los análisis de los partidos, del liderazgo, él siempre aparecía por ahí. ¿Cómo? No tengo ni idea. Es una maravillita. No tengo ni idea. Pero sí te voy a contar algo. Yo soy apasionado del fútbol. Toda la vida. Toda la vida. Eso sí me lo metieron. Ok. Bogotano. Bogotano. Azulito. ¡Qué bien! Esta entrevista se pone encantadora, maravilloso. Y yo de niño decía, yo quiero ser médico de mi equipo. ¿Estás hablando en serio? Yo decía, yo no tenía ni idea. O sea, en el colegio tú tenías ya como esa mentalidad. Desde el jardín infantil. Digamos que el fútbol me lo metió, fue un tío, mi padrino, un tío político, con mis primos y jugábamos fútbol y todos con el uniforme, encantados con eso, hago un juego de fútbol todavía. Como decía, aparte lo hago bastante bien, soy arquero. Pero ese tema me lo inyectó. Yo no tenía ni idea, pero me apasionaba. Yo sabía que no iba a ser futbolista profesional, pero sí me veía con el maletín entrando. Y mira cómo la vida te fue dando la oportunidad a que literalmente entonces terminaste tu colegio, entraste directamente a la Universidad Javeriana a estudiar medicina. Así es. ¿Te especializaste en algo en particular en Bogotá? En Bogotá no. En Bogotá yo tenía claro, mi poco era ser ortopedista. O sea, en ese momento yo ya sabía qué tenía que hacer y me seguía apasionando el tema de las lesiones osteomusculares, las lesiones articulares, todo esto, el trabajo con deportistas que es maravilloso. Entonces yo tenía claro el foco hacia donde tenía que apuntar, que era ser ortopedista. Correcto. ¿Listo? En Colombia me gradué, trabajo unos cuantos años como médico general, cosa que desafortunadamente hoy no hacen muchos médicos. Pero a mí me dio una gran experiencia. Porque trabajé cinco años, casi cinco años como médico general, en urgencias, en cuidado intermedio, en hospitalización, como ayudante de cirugía de todas las áreas. ¿En sanidad o dónde? No, en la clínica del contra. En la del contra. Ahí trabajo yo ya en forma privada, digamos, ya era médico graduado, entonces yo ya tenía ahí, ya devengaba mi salario. No se dan las cosas para yo ser especialista en Colombia y busco la oportunidad por fuera. Eso lo tenía clarísimo. ¿Y vas a Argentina? Y me voy a Argentina. Hospital de Clínicas José de San Martín, el Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires. Y allá, digo cinco años, durante toda mi especialización, ahí tengo mi hija mayor. Buenos Aires. En Buenos Aires, mi hija mayor, que ya se gradúa en un par de meses de médico también. Mira tú. Ella es argentina. Ajá. Entonces, ahí empiezo todo el desarrollo como tal de la real pasión. O sea, si bien me apasionaba en ese momento la medicina, la real pasión era el trauma, la ortopedia, la cirugía, lo que diga. O sea, mucha gente le, como que le, por favor, por allá no, la sangre, la ambulancia, la camilla que llegaba corriendo y ese paciente está sangrando. Eso me sigue apasionando. Y eso va dentro del ADN de muchas personas. Exactamente. Muy bien. De ahí entonces, bueno, pregunta importantísima. ¿Lograste cumplir el sueño de pequeño de saber que podías ser perfectamente médico de tu gran equipo? ¿Te vinculaste o estás vinculado? No. No puede ser. No, 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 no. En algún momento sí tuve acercamientos, pero ya no era el momento. Ya no era. Ya no era el momento. ¿Por qué? No, yo ya estaba en un ejercicio, yo ya estaba en un ejercicio diferente, ¿sí? Y para ser el médico de un equipo de fútbol se requiere mucho. Claro. Es decir, tiempo, dedicación. Tiempo, dedicación casi exclusiva, estar viajando con el equipo, la rehabilitación, tú tienes que estar con el jugador acá todo el tiempo. Entonces, sigue siendo hincha. Exacto. Entonces, sí, sí, tuve acercamientos antes de pandemia. Ya. Tuve acercamientos porque en su momento uno de los directivos, el papá de uno de los directivos es paciente mío. Ok, entonces, venga para acá, pero bueno, digamos que fue un capítulo aparte que tarde o temprano uno nunca sabe. Claro, pero digamos que en Argentina tuve la fortuna de ser médico de muchos equipos de fútbol de tercera división. En su momento Chacarita, por ejemplo. Claro, por favor. Y estuviste ahí incluido. Estuve ahí en Chacarita y con equipos de rugby. Uy, que eso sí se dan. Además, déjeme decirle que es que el rugby es muy diferente al fútbol americano porque es que ahí sí se dan literalmente la jeta duro. La jeta. Y siempre se hace la comparación entre el rugby y el fútbol. Ya. Entonces dicen, el fútbol es un deporte de caballeros que lo juegan animales. Y el rugby es un deporte de animales que lo juegan caballeros. Y claro, entonces la diferencia. La buena es la diferencia. Exactamente. Todo este traslegar da para que tú, y es que una de las cosas del doctor Carlos es que él no se queda quietico. Y él siempre está buscando, escudriñando de la mejor manera, científicamente empoderarse más en temas de la salud. Y ahí es donde empiezas a encontrar una nueva etapa de tu vida regenerativa. Así es. ¿Cómo es la cosa? Simpático. Entonces llego yo, estoy en mi ejercicio, ya en la práctica privada, opero un muchacho de unos 20 años. Futbolista, pero aficionado. Hijo de un colega urológo y de una amiga bacteriana. Eso estamos hablando de hace unos 14 años más o menos. Muy bien, le fue en la cirugía. Era una cirugía de tobillo, le hicieron la reconstrucción de los ligamentos. Este muchacho apasionado por el fútbol quería rehabilitarse mucho más rápido. Me decía, usted va bien, o sea, ¿qué necesidad tiene? Llevamos dos meses de la cirugía y él me decía, no, es que yo quiero ir a jugar y ya necesito. Y viene el torneo del fin de año de la universidad, etc. La mamá ya conocía un tema que era el plasma rico en tu vida. La mamá de tu paciente. La mamá, que es bacterióloga. Ya. Entonces, teníamos en ese momento ya alguna cercanía. Me dice, oiga, aplíquele esto. No, es que eso no hay evidencia científica y eso se desconoce y eso hay mucho por estudiar todavía. No se lo han inventado. Y me dice, venga, venga. Uno, no le va a costar nada. Más o menos cierre los ojos para ver qué le va a aplicar. Yo me hago responsable con mi hijo. Yo le dije, bueno, está bien, por la cercanía, etc, etc. Igual, fírmeme acá que yo no soy responsable de nada si le pasa algo a su muchacho, etc, etc. El caso es que lo hago y para sorpresa mía, lo que una rehabilitación tardaba, voy a decir un término de seis meses, se rehabilita en cuatro. Entonces, yo digo, escépticamente, casualidad. Ah, ok. Eso es casualidad. Con la esencia la cosa. Claro, eso era porque el muchacho tenía muchas ganas de ir a jugar, etc. Pero me quedé a la espina. Empiezan a llegarme pacientes de esas características como deportistas aficionados. No lo iba a hacer con un profesional. No, no, no. Hasta allá no me metía. No tenía las agallas en ese momento todavía. Y me doy cuenta de que sí. De que en realidad sigue habiendo resultados similares. La rehabilitación es diferente y es mucho más rápida porque usted es el que está viendo los resultados y necesitamos incluso a alguien que se vuelva experto en esto. Yo, no, no, tampoco, espero un momento que me dice. No, 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 es que sí. Imagínese que va a haber un simposio sobre células madres y medicina regenerativa. Necesitamos un ortopedista experto. ¿Y a quién van a traer? Y me dicen, a usted. Yo no tenía ni idea. Literalmente era tu mentora. Claro. Ella creyó, confió en la parte profesional. Exactamente, digamos por los buenos resultados, por el profesionalismo, por la ética. De pronto porque le dije en su momento también no, voy con cautela. El caso es que me ponen a estudiar. Y esto es muy simpático de lo que les voy a contar. Ya estás en Bogotá, obviamente. Sí, ya estoy en Bogotá, ya estoy en mi consultorio. Estamos hablando de esto, fue hace unos 10, 11 años. Yo ya me regresé de Argentina, o sea, yo vengo de especialista de 25 años. Entonces, me dice, usted es el experto, no sé qué. Y su charla va a tal día, a tal hora, a las 2 de la tarde. Y yo le digo, bueno, listo, perfecto. Yo en realidad no sabía ni siquiera hacia quién iba a dirigir esta charla. Y yo dije, pues, medicina regenerativa, son médicos generales. Entonces, digamos que no estoy menospreciando absolutamente a mis colegas, por supuesto, pero uno le habla diferente a un ortopedista que es el cirujano mayor de rodilla, que al ortopedista recién egresado, que al médico general que tiene mucha experiencia en cuidado intensivo, que al médico rural o a los estudiantes. Y todos son colegas. Entonces, ojo con eso porque no estoy menospreciando. Pero yo había hecho una charla, digamos, que para un nivel que se entendiera en cualquier especialidad. Para dumis avanzados, muy, muy avanzados. Pero yo sí había leído el cartel. Por la mañana venían. Granitos, americanos. Había un japonés. Que iba a ese simposio. Bueno, interesante, yo voy a ir a oírlos. Entonces, llego yo muy 8 de la mañana y empiezo a ir esas charlas. No te imaginas las charlas. O sea, el dumis era yo, claramente. Sí, o sea, pero no entendía nada de lo que estaba pasando porque el japonés, el doctor Tanaka, nominado a premio Nobel de Medicina por Célula de Madre en el año 2007. ¡Que más bien! ¡Siex! 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 ¡Siex!